Uno siente que le quedan al tanque en hasta solamente dos o tres litros, ¿no? Para llegar a la neta. Y bueno, es un poco así como se vive. Días muy intensos, muchas reuniones, muchas recorridas, mucho contacto con los vecinos, sobre todo este último mes. Prácticamente hemos tenido casi 200 acciones de campaña y todas esas acciones demandan un esfuerzo, atención. Y sobre todo, ¿sabe qué, Uti? Los vecinos de Neuquén y sobre todo el sector de comercio, que se fue muy afectado y de servicio, que fue muy afectado por la pandemia, terriblemente afectado, tienen ganas de hablar. Y muchos, muchos, aunque han sido severamente castigados por esta pandemia, todavía le quedan ganas, ganas de trabajar, optimismo. Realmente eso te alimenta en el espíritu. Y vos, uno cuando llega a la casa, dice, no, no todo está perdido, ¿no? Cuando vos llegas a tu casa y encendés algún noticiero nacional, verás que hay mucha desesperanza, muchas noticias que realmente son antisomníferas, ¿no? Es decir, no te hacen dormir, al contrario, te despabilan. Y levantarte al otro día y charlar con esta gente, que la pasó muy mal. Mirá, ayer, antes de hacer, bueno, en varias oportunidades me pasó que de varios vecinos comerciantes que decidieron emprender, abrir un negocio, un servicio, comercio, de todo tipo, historias que habían abierto en marzo del 2020, ¿está usted? Bueno, con eso te digo todo. Esa había sido su fecha de apertura, ¿no? Y hoy los encuentra golpeados, pero con optimismo para salir adelante.